Amigos y amigas que tengan excelente tarde, tienes que ver esto que sucedió el día de hoy en la mañanera, el presidente López Obrador tunde a los paneaguados y acaba con poderosa agencia de Estados Unidos con esto que dijo el día de hoy en la mañanera. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador y cómo acaba con los paneaguados y con esta agencia poderosa de Estados Unidos. Vamos rápidamente a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que García Luna reaccione y que le haga un servicio al país. A pesar de los pesares y que hable, porque también nos va a ayudar mucho a que el PAN deje de estarnos pidiendo que nos alineemos a la DEA y nos va a ayudar mucho también para que los legisladores de Estados Unidos, del Partido Republicano, no estén planteando de que debe entrar la DEA, es más, el ejército estadounidense en nuestro territorio para combatir a narcotraficantes considerados terroristas en una franca actitud intervencionista violatoria de nuestra soberanía. Sería muy bueno que hablara García Luna, que explicara cuál era su vinculación con las autoridades estadounidenses y cómo es que las agencias del gobierno de Estados Unidos no se dieron cuenta de que García Luna trabajaba al servicio de un cartel. ¿Cómo es que no se dieron cuenta y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos? ¿Por qué quieren ahora echarnos a la culpa a nosotros? Sí, lo planteé, sí, se los dije a ellos, a los legisladores. ¿Cómo no lo voy a plantear? Bueno, pues ellos tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a México y que desde luego, bueno, aquí está el video, estamos cooperando y trabajando de manera coordinada. Pero no les vamos a dejar el mando del país, ni modo que la DEA sea la que decida en México, como lo está planteando el presidente del PAN. ¿Por qué no pones otra vez? Miren lo que está proponiendo el presidente del PAN. que, por cierto, este partido le daba dinero a García Luna. El PAN le daba dinero a García Luna. Probado. Cuando estaba de presidente del PAN, Gustavo Madero. Imagínense lo que estaría pensando ese mártir. Gustavo Madero, su abuelo, bisabuelo. Gustavo Madero, su abuelo. Gustavo Madero, su abuelo. De este hombre. Pero miren, es que, contestándote a ti, ¿cuándo íbamos a ver esto? Bueno, si la característica de la derecha en México, la única doctrina de la derecha es la hipocresía, su verdadera doctrina. Entonces, todo lo escondían, todo era simulación y ahora no, ahora está brotando lo que realmente son. No, están saliendo sus falsedades como los hongos después de la lluvia. López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA. Para combatir a los carteles del narcotráfico, que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. Esa es la recomendación. ¿Por qué no nos dice cuál era el trato con García Luna? ¿Por qué le daban dinero a García Luna? ¿Por qué no nos dice laлиza? Gracias.